Santoral correspondiente al 24 de mayo. Conociendo el tesoro de nuestra Iglesia, católica, un santo a la vez. María Auxiliadora. Historia de la devoción a María Auxiliadora en la Iglesia Antigua. Los cristianos de la Iglesia de la Antigüedad, en Grecia, Egipto, Antioquía, Efeso, Alejandria y Atenas acostumbraban llamar a la Santísima, Virgen con el nombre de Auxiliadora, que en su idioma, el griego, se dice con la palabra Boeteia, que significa la que trae auxilios venidos del cielo. Ya San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla nacido en 345, la llama Auxilio Potentísimo de los Seguidores de Cristo. Los dos títulos que más se leen en los antiguos monumentos de Oriente Grecia, Turquía, Egipto, son, Madre de Dios y Auxiliadora. Teotocos y Boeteia. En el año 476 el gran orador, Proclo decía, la Madre de Dios, es nuestra Auxiliadora porque nos trae auxilios de lo alto. San Sabas de Cesarea, en el año 532 llama a la Virgen Auxiliadora de los que sufren, y narra el hecho de un enfermo gravísimo que llevado junto a una imagen de Nuestra Señora recuperó la salud, que aquella imagen de la Auxiliadora de los enfermos, se volvió sumamente popular entre la gente de su siglo. El gran poeta griego romano Melone, año 518, llama a María Auxiliadora de los que rezan, exterminio de los malos espíritus y ayuda de los que somos débiles e insiste en que recemos para que ella, sea también Auxiliadora de los que gobiernan y así cumplamos lo que dijo Cristo, dad al Gobernante lo que es del Gobernante y lo que dijo Jeremías, orad. Por la nación donde estáis viviendo, porque su bien será vuestro bien. En las iglesias de las naciones de Asia Menor la fiesta de María Auxiliadora, se celebra el primero de octubre, desde antes del año 1000, en Europa y América se celebra el 24 de mayo. San Sofronio, arzobispo de Jerusalén, dijo en el año, 560, María es Auxiliadora de los que, están en la tierra, y la alegría de los que ya están en el cielo. San Juan Damaceno, famoso predicador, año 749, es el primero en propagar esta ejaculatoria, María Auxiliadora rogad por nosotros. Y repite, la Virgen es Auxiliadora para conseguir la salvación. Auxiliadora para evitar los peligros, Auxiliadora en la hora de la muerte. San Germán, arzobispo de Constantinopla, año 733, dijo en un sermón, Oh María, tú eres poderosa Auxiliadora de los pobres, valiente Auxiliadora contra los enemigos de la fe. Auxiliadora de los ejércitos, para que defiendan la patria. Auxiliadora de los gobernantes, para que nos consigan el bienestar. Auxiliadora del pueblo humilde que necesita de tu ayuda. La batalla de Lepanto. En el siglo Uzzi y los maometanos estaban invadiendo a Europa. En ese tiempo, no había la tolerancia de unas religiones para con las otras. Y ellos a donde llegaban imponían a la fuerza su religión, y destruían todo lo que fuera cristiano. Cada año invadían nuevos territorios de los católicos, llenando de muerte, y de destrucción todo lo que ocupaban, y ya estaban amenazando con invadir a la misma Roma. Fue entonces cuando el sumo pontífice Pío B., gran devoto de la Virgen María convocó a los príncipes católicos, para que salieran a defender a sus colegas de religión. Pronto se formó un buen ejército, y se fueron en busca del enemigo. El 7 de octubre de 1572, se encontraron los dos ejércitos, en un sitio llamado, el Golfo de Lepanto. Los maometanos tenían 282 barcos, y 88 mil soldados. Los cristianos eran inferiores en número. Antes de empezar la batalla, los soldados cristianos, se confesaron, oyeron la santa misa, comulgaron, rezaron el rosario, y entonaron un canto a la madre de Dios. Terminados estos actos se lanzaron como un huracán en busca del ejército contrario. Al principio la batalla era desfavorable para los cristianos, pues el viento corría en dirección opuesta a la que ellos llevaban, y detenían sus barcos que eran todos barcos de vela o, sea movidos por el viento. Pero luego, de manera admirable, el viento cambió de rumbo, batió fuertemente las velas de los barcos del ejército cristiano, y los empujó con fuerza contra las naves enemigas. Entonces nuestros soldados dieron una carga tremenda, y en poco rato derrotaron por completo a sus adversarios. Es de notar, que mientras la batalla se llevaba a cabo, el Papa Pío, ve, con una gran multitud de fieles recorría a cabo, el Papa Pío, ve, con una gran multitud de fieles recorría las calles de Roma rezando el Santo Rosario. En agradecimiento de tan espléndida victoria San Pío, ve mandó que en adelante cada año, se celebrara el 7 de octubre, la fiesta del Santo Rosario, y que en las letanías, se rezara siempre esta oración, María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. El Papa y Napoleón. El siglo pasado sucedió un hecho bien lastimoso, el emperador Napoleón llevado por la ambición, y el orgullo se atrevió a poner prisionero al sumo pontífice, el Papa Pío Viejo. Varios años llevaba en prisión el vicario de Cristo, y no se veían esperanzas de obtener la libertad, pues el emperador, era el más poderoso gobernante de ese entonces. Hasta los reyes temblaban en su presencia, y su ejército, era siempre el vencedor en las batallas. El sumo pontífice hizo entonces una promesa, oh madre de Dios, si me libras de esta indigna, prisión, te honraré decretándote una nueva fiesta en la iglesia católica. Y muy pronto vino lo inesperado. Napoleón que había dicho, las excomuniones del Papa, no son capaces de quitar el fusil de la mano de mis soldados, vio con desilusión que, en los friísimos campos de Rusia, a donde había ido a batallar, el frío helaba las manos de sus soldados, y el fusil se les iba cayendo, y el que había ido deslumbrante, con su famoso ejército, volvió humillado. Con unos pocos y maltrechos hombres. Y al volver, se encontró con que sus adversarios le habían preparado un fuerte ejército, el cual lo atacó, y le proporcionó total derrota. Fue luego expulsado de su país, y el que antes se atrevió a aprisionar al Papa, se vio obligado a pagar en triste prisión el resto de su vida. El Papa pudo entonces volver a su sede, pontificia, y el 24 de mayo de 1814 regresó triunfante a la ciudad de Roma. En memoria de este noble favor de la Virgen María, Pío Viey decretó que en adelante cada 24 de mayo, se celebrara en Roma la fiesta de María Auxiliadora en acción de gracias a la Madre de Dios. San Juan Bosco y María Auxiliadora. El 9 de junio de 1868, se consagró en Turín, Italia, la Basílica de María Auxiliadora. La historia de esta basílica, es una cadena de favores de la Madre de Dios. Su construcción fue San Juan Bosco, humilde campesino nacido el 16 de agosto de 1815, de padres muy pobres. A los tres años quedó huérfano de padre. Para poder ir al colegio tuvo que andar de casa en casa pidiendo limosna. Lasma. Virgen se le había aparecido en sueños mandándole, que adquiriera ciencia y paciencia, porque Dios lo destinaba para educar a muchos niños pobres. Nuevamente se le apareció la Virgen, y le pidió que le construyera un templo, que la invocara con el título de Auxiliadora. Empezó la obra del templo con tres monedas de 20 centavos. Pero fueron tantos los milagros que María Auxiliadora empezó a hacer en favor de sus devotos, que en solo cuatro años estuvo terminada la Gran Basílica. El santo solía repetir, cada ladrillo de este templo, corresponde a un milagro de la Santísima Virgen. Desde aquel santuario empezó a extenderse por el mundo, la devoción a la Madre de Dios bajo el título de Auxiliadora, y son tantos los favores que Nuestra Señora concede a quienes la invocan con ese título, que esta devoción ha llegado a ser una de las más populares. San Juan Bosco decía, propagad la devoción a María Auxiliadora, y veréis lo que son milagros, y recomendaba repetir muchas veces esta pequeña oración, María Auxiliadora, rogad por nosotros. Él decía que los que dicen muchas veces esta ejaculatoria consiguen grandes favores del cielo.